La hermana del rey Felipe no perdonó la deslealtad de su esposo. La traición de Iñaki Urdangarín fue imperdonable para la infanta Cristina por tanto que decidieran interrumpir su matrimonio fue la reacción más acertada para la aristócrata. Ya no hay marcha atrás. Además, es evidente que el exjugador de balonmano siguió adelante con su romance con Ainhoa Armentia, mientras que la esposa del rey Felipe se refugia en su familia. Evidencia de ello ha sido su reciente visita a Abu Dhabi. Él desvelaba en exclusiva que el divorcio está muy cerca de concretarse tal vez por ello la infanta Cristina ya no luce su alianza de matrimonio. Tal como reveló el mencionado medio, Iñaki Urdangarín y doña Cristina ya firmaron la disolución de las capitulaciones matrimoniales. La firma se habría dado el pasado 23 de marzo y un abogado, facilitado por la Casa Real, ultimó los detalles de los acuerdos ya. Punto punto. La infanta Cristina se quedaría con la custodia de los cuatro hijos, aunque en este tema tiene mayor implicación Irene Urdangarín ya que es la única hija mejor de edad. Otro detalle que no pasó por alto es que Iñaki Urdangarín tendrá acceso a ver a sus herederos cuando desee. Por otra parte, el ex duque de Palma no recibirá ninguna compensación económica por parte de la hermana del rey Felipe así como se creía en un principio, pero el ex deportista tampoco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!